APEDE inicia hoy, el inicio de ayer, perdón, el decimoprimer foro de energía y tengo al ingeniero Rafael Jaén con nosotros, es miembro de la Comisión de Energía de APEDE. Rafael, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los radio oyentes? Bueno, espero que estén muy bien. A ver, si encienden la cámara, Rafael, porque quiero hablar, pues, de un momento en el cual estamos caminando hacia una gran transición electrónica, una transición de generación electrónica a gas y que, pues, también nos está afectando nuestro tradicional proceso de generación de energía, que es el agua. Bienvenido. Gracias. Apenas para hacer una sutil corrección, Fernando, el foro ocurrirá el próximo martes 9 de mayo en el Hotel Sheraton, Gran Panamá, a partir de las 8 de la mañana. Obviamente, auspiciado por APEDE, la Comisión de Energía. De energía APEDE. A ver, ¿qué traemos en este sentido? Es importante que destaquemos que es una oportunidad para que los agentes económicos, las autoridades, los formadores de opinión, y sí, la academia, los estudiantes, profesores, nos reunamos para discutir los senderos de la transición energética en Panamá, desde la reglamentación, regulación, legislación necesaria para la incidencia de esta transición energética para la industria de energía. Industria de energía, explicada mucho más allá de la generación y distribución eléctrica, tiene que ver con los combustibles, con la importación de gas de cocina, la distribución. Es un sistema que, bien estructurado y bien balanceado, como es el de Panamá, funciona de forma segura. De ahí la importancia de subrayar la seguridad energética como punto central de este foro, el décimo foro. ¿Se va a tocar el tema de transmisión también? Porque ahí es donde está el gran desastre que tenemos los usuarios simples mortales, sobre todo en el área de Panamá Oeste. Sí, admitiendo por mi parte que mi especialidad no es el sector eléctrico, sino energía como un todo. Sí, son las vicisitudes que viven todo sistema eléctrico en cualquier parte del mundo. Yo vengo de residir fuera de Panamá 20 años en grandes países y el tema de inestabilidades y a veces apagones por tormentas, por nieve, etc. Panamá tiene sus particularidades. Dejamos el verano. Que no hay tormentas ni hay nevadas. Sí, pero fíjate que cuando termina el verano y vienen las lluvias, vienen entonces incidentes en el sistema que afectan la transmisión. Sin embargo, déjame dejar aquí un mensaje. Es importante que tanto el sector eléctrico como el sector combustible de Panamá es movido gracias a la iniciativa privada. Y esa iniciativa privada quiere poder invertir para crecer, para acompañar el crecimiento. Y el crecimiento de Panamá a veces da unos saltos importantes es que ese capital privado tiene que poder acompañar a costo y riesgo, como dice la legislación. Lo cierto es que viene algún expositor internacional y hacia dónde va enfocado esta conferencia de la próxima semana. Muy bien. Arturo Alarcón es uno de los internacionales, que es el especialista senior del Banco Interamericano de Desarrollo. Él debe poder aportarnos información del sector energía en América Latina. Cómo Panamá compara con eso, yo les puedo decir sin ningún ambaje estudioso como soy del sector energía por los últimos 40 años. Panamá compara muy bien. No existe perfección. Siempre estamos buscando excelencia. Y de ahí las comprensibles quejas del usuario, entre ellos y yo, por una cosa o por la otra. También vamos a discutir temas que tienen que ver como la necesidad de la adecuación regulatoria para el sector energía, tanto el eléctrico como el combustible, legislación, reglamentación, etc. Discutiremos en un panel también qué incidencia tienen sobre la economía, sobre el sector energía y sobre la seguridad energética, todos estos cambios que propone y que se están realizando con el proceso de transición de energía comandado por la Secretaría Nacional de Energía, que a propósito aplaudimos la iniciativa porque es transparente, porque es accesible y porque es participativa. Y un panel final, vamos a discutir cuál es la vinculación del sector energético con la sociedad. desde generación de empleos de calidad, capacitación, transferencia de know-how, de tecnología, cómo estas empresas, cómo este sector produce el bienestar social a través de estos vectores. Porque hay algo interesante y hay algo que se ha estado promoviendo mucho desde la Secretaría de Energía, que es la llamada el desarrollo del hidrógeno verde. Hace unos días se hablaba de que quería traer 700 millones de dólares en inversiones para este caso. Es decir, ¿qué tan lejano estamos de este tipo de generación? Bueno, para los que hemos venido trabajando en la industria pesada, como es mi caso, y lo digo sin ninguna arrogancia, experiencia, todos estos proyectos tienen etapas. La primera etapa es la etapa de prefactibilidad, que es lo que entiendo que la Secretaría de Energía está abocada a realizar. Para poner la casa en orden, generar la atractividad, voy a subrayar, en Panamá particularmente el crecimiento del sector de energía se da a través de inversión del capital privado. O sea, capital panameño, que es el que predomina, con esta empresa que existe aquí, y el capital extranjero. La aspiración de la Secretaría, y debe ser de todos los panameños, debe hacer de Panamá un hub de energía verde. Entonces, ¿a qué tiempo estamos de eso? Yo te diría que nos dotamos a años de que eso podamos verlo como una realidad. Porque otra vez, requiere, sugiere etapas de prefactibilidad, después de factibilidad, de permisología, los estudios de impacto ambiental, lo que se vaya a construir en Panamá. Entonces, yo diría que años de ver eso como una realidad. Y ojalá ocurra como una realidad para Panamá, porque explotaríamos nuevamente nuestra posición geográfica, pero más allá de posiciones geográficas, el talento que tenemos en Panamá para llevar adelante este tipo de proyectos. Bueno, Rafael Jaén Williamson, gracias por estar con nosotros. Y sobre todo, invitar a aquellos que están interesados en el tema. Perdón. Sí, de ingeniería, del sector de energía. ¿De qué día, qué día va a ser, Rafa? El foro ocurre el martes 9, entre 8 y 2 de la tarde, repito, en el Hotel Sheraton Gran Panamá. El público general, el aporte es de 50 balboas, a los socios le estamos cobrando 25 balboas, y a los estudiantes, a los estudiantes y profesores que exhortamos que vayan, la módica suma de 10 balboas. Y ahí podrá participar activamente, escuchando, haciendo preguntas, dejando su opinión. Es un foro interactivo. Entonces, los esperamos a todos en el foro. Hombre, ojalá así sea. Gracias. Ojalá así sea. Rafael Jaén, miembro de la Comisión de Energía de APD y este foro que tendrán la próxima semana.